Desde hace algunos días que estamos queriendo rendir un pequeño reconocimiento a un amigo, a un buen vecino de nuestra ciudad, a un vecino de la comarca, un hombre que dejó su huella porque, como ustedes pueden ver en la foto, ha sido de una vasta trayectoria en el campo del deporte, en el campo de la cultura, ha trabajado aquí en la comarca y me estoy refiriendo al querido Daniel Olivera. En principio le agradezco a su hermano Marcelo que me proveyó de este material fotográfico para compartir con ustedes, así lo ven con el básquet, también lo van a poder reconocer con su nieto Francisco, con Guadalupe, una de sus hijas, por supuesto con otros familiares como con Sofía, su hija menor en el tiempo que estaba embarazada. Recordemos que además Daniel, junto a las voces del Curulubú, participó del Pre-Cosquín en Bahía Blanca, donde pasaron y estuvieron participando en Cosquín puntualmente. Además fue profesor en la escuela de básquet de las chicas de Jorge Newbery. Ha estado, en esta foto lo vemos con los padres de un abogado, porque además es un hombre de la música, un hombre de la guitarra como es el doctor Jorge Bustamante, y también por supuesto con sus padres. Daniel Oliveira, un reconocidísimo vecino que dejó huella, que marcó un camino, como ustedes saben además, y quién no lo va a recordar cantando en alguna edición de la fiesta del 7 de marzo, cuando todavía es así allí en la esplanada de frente a la plaza homónima. Y por supuesto, en estos tiempos lo veíamos habitualmente en el lugar de otro querido amigo, como es el kiosco Tibu de Huguito Cairolo. Bueno, hasta allí llegaba, en muchas oportunidades, a charlar un rato, a contar un chiste, siempre dejaba su impronta, su forma de ser, la de un buen tipo, buena persona. Así que, desde Mapuchito Noticias queríamos, de alguna manera, también dejar sentado nuestro reconocimiento. No lo hicimos antes, entre otras cosas, porque, bueno, hemos visto que en las redes sociales, en otros medios, ya le han hecho su merecido homenaje, su merecido reconocimiento, y nosotros creíamos que por allí estaba bueno dejar pasar unos días, para plasmar también nuestro pesar por su partida, pero, por sobre todas las cosas, va a estar siempre en nuestro recuerdo, por la cantidad de años que lo conocimos, que compartimos, por todo lo que habitualmente charlábamos, y sobre todo, esencialmente, por esa calidad de buen tipo. A partir de un hombre de la cultura, del deporte, un vecino de la comarca, que dejó huella. Vaya desde aquí nuestro humilde, pequeño, pero sincero reconocimiento para alguien que ya no estará entre nosotros, pero que seguramente, en cada esquina de la comarca, habrá un recuerdo para él, de lo que fue su tránsito, donde dejó marcada su estampa, y donde, por sobre todas las cosas, se lo va a recordar siempre, de la mejor manera. Así que, vaya un sincero reconocimiento para este querido amigo Daniel Oliveira, a quien en los últimos tiempos vayamos siempre, en el kiosco Tivus de Huguito Cairo, el otro entrañable amigo, que seguramente tiene muchas anécdotas para contar de Daniel, como la que tenemos tantos, pero hoy queríamos rendirle este reconocimiento, aquí, en Mapuchito Noticias, y vaya un gran abrazo para toda su familia.